El hermano de Juan Gabriel y su familia están dispuestos a desalojar el rancho de Parácuaro, Michoacán, propiedad del cantautor, y entregarlo a sus herederos. Pablo Aguilera y su hija Silvia son quienes se han hecho cargo de cuidar del rancho, por petición del mismo Juan Gabriel, pero ahora con su muerte tiene nuevos dueños, si vienen en buenos términos, claro que estamos dispuestos a irnos, nada más queremos que vengan ellos, los Aguilera Salas, se le entregará a la persona que corresponda, de preferencia sin abogados de por medio, no es necesario, declaró Silvia Aguilera. Silvia también recordó que el mismo Juan Gabriel siempre les dijo que todo lo relacionado con el rancho, lo trataran directamente con él, con nadie más, pero como ya no está él, entonces la comunicación es con Iván. Juan Gabriel aunque nunca vivió en Parácuaro, le tenía gran cariño a su tierra natal, por lo que cuando pudo compró ese rancho como tributo a sus padres y a su origen michoacano. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.